Gracias. 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 Bueno, pues en primer lugar un poquito de agradecimiento muy especial, porque realmente estoy en un ambiente, en un espacio que habéis creado aquí envidiable y Ginio nos está tratando maravillosamente a este grupo de charlatanes de feria que estamos viniendo a hablar de lo que más nos gusta, de lo que nos apasiona, que es la universidad. Esto, por lo tanto, no se puede considerar trabajo para nada. Esto es placer, esto es una oportunidad, es un honor, en fin. Muchísimas gracias. Como ha dicho el rector, pues yo se supone que soy la cuota científica, parte de la cuota científica. Se espera de mí una cierta vis científica, pero no me voy a bajar de la idea de que, como la universidad lleva en su nombre, lo que se dice para algo, para una de las ramas del saber, tiene que valer para todo. Y romper esa unidad es uno de los grandes males de nuestro tiempo, creo. Voy a empezar haciendo un diagnóstico. Realmente el diagnóstico ocupará la mayor parte de la charla, porque es lo que nos gusta hacer a todos y lo que hacemos mejor. Después ya daré algunas pinceladas de lo que se me puede ocurrir que puede servir para mejorar la situación de la universidad en general y de las nuestras en particular. Cuando estaba preparando esto, le llamé universidad en tensión, porque la universidad es una institución muy apetecible, muy jugosa para muchos colectivos y de los cuales tiran de ella en distintas direcciones, tensionándola constantemente. Y entonces me acordé de que en una época de mi vida me dediqué a trabajar en la estructura tridimensional de proteínas por resonancia magnética nuclear. Esto va a durar un minuto, que no salgan los de humanidades corriendo, empezando por el recto. Cuando tú sacas la estructura de una proteína por resonancia, sale una estructura muy tensa, muy incómoda para la proteína, que tienes que refinar. ¿Cómo se refina? Pues se hace con un campo de fuerzas, introduces ahí los datos, y el campo de fuerzas tiene que buscar un mínimo en un espacio de muchas dimensiones. Y eso es imposible, nunca va a encontrar el mínimo absoluto, pero bueno, intenta relajar la proteína lo más que puede. Hay penalizaciones energéticas debidas a los ángulos o a la proximidad excesiva de átomos que se sobreponen o de cargas iguales, etc. Hay que buscar la manera de relajar y llegar a una estructura ya con menor cantidad de energía y más relajada. El buen gobierno de la universidad es un poco eso, es intentar buscar entre tanta tensión una cierta relajación energética sabiendo que nunca vas a conseguir lo idóneo. Y yo he clasificado las distintas tensiones, empezando por las que son generales de todas las universidades y acabando por las nuestras en particular. Y la primera tensión es la tensión entre la centralización y la fragmentación de la universidad, que actualmente creo está muy basculada hacia la fragmentación desgraciadamente. Se dice que no existe una, sino tres o cinco universidades, si clasificamos según universidades de humanidades, universidades técnicas, de ciencias, podemos dividir en ciencias naturales y de la salud. Hacemos todo diferente, se dice, los alumnos son distintos, la investigación especialmente se hace de una manera totalmente distinta. Y yo me resisto a esta idea. Desgraciadamente esta fragmentación llega hasta lo físico. Nosotros en Madrid vivimos en dos campus. Está el campus central, el bueno, el guay y después los de provincias, que nos hacen poco caso, los de Montepríncipe. Nos relacionamos poco con nuestros compañeros, nuestros alumnos todavía se relacionan menos y esto dificulta muchísimo las cosas, porque la universidad es lugar de confrontación, lugar de conversación entre gentes lo más dispares posibles. A la hora de organizar actividades de extensión universitaria, esto también es un problema, porque tienes que elegir dónde y quiénes van a acudir a estas actividades. Me voy a basar bastante en un artículo de Asda y McIntyre sobre las ideas de Newman, del cardenal Newman, de mediados del siglo XIX. Newman decía en esa época que la universidad debe reunir en una sola todas las especialidades, de manera que los estudiantes salgan de la universidad sabiendo qué partes de la realidad describe cada disciplina y cuáles son las relaciones entre ellas. Se trata de huir, de crear generalistas superficiales y superespecialistas incultos. Aquí estamos para educar la mente, en definitiva, para que así nuestros estudiantes egresados puedan rechazar las afirmaciones que se hacen a veces en el nombre de una disciplina. Ejemplo lo tenemos muy reciente. Yo, durante la pandemia, que hice mucha divulgación, vi a magníficos especialistas, epidemiólogos o virólogos, que sabían muchísimo y eran indudablemente muy reputados, no de los que se inventó el gobierno, sino de los de verdad, que proponían cosas para la pandemia completamente descabelladas, porque el problema era mucho más amplio, mucho más polifacético, con muchas más caras, que ellos no estaban teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos fragmentados, estamos divididos. En el manifiesto de 1931, Ortega y Gasset, Misiones de la Universidad, habla de formar gente con cultura no fragmentada, con una interpretación integral del universo. Esta sería la primera tensión, pero la segunda es bien conocida y en la que todo el mundo piensa, los quehaceres del profesor universitario, la docencia frente a la investigación. Bueno, aquí tengo que decir que si hay una sola idea que me gustaría que sacáis de aquí hoy, es que cuando hacemos investigación en la universidad, en realidad no hacemos investigación, en realidad también hacemos docencia. Y esto, que además ha sido una mala educación que hemos hecho a nuestros directivos, nos ha llevado muchas veces a la investigación al lugar donde está, que en mi opinión es una situación mejorable, incluso de emergencia, diría yo. Efectivamente, tenemos que conjugar ambas cosas. Y eso me recordó también a otro discurso, el de Juan Arana, cuando se jubiló en la Universidad de Sevilla, en el que habló de las tres etapas recientes de la Universidad Española, que yo a mi manera también he vivido. Hasta la transición, la universidad fue la universidad de los maestros. Aquellos catedráticos, esos sí que eran catedráticos, que circulaban por el pasillo en procesión, seguidos por un vedel que les llevaba los libros y dos ayudantes que les llevaban los modelos moleculares. Y luego entraban a clase, les borraban la pizarra, etcétera. Se les llamaba de usted siempre. Entre ellos estaba mi padre, por eso digo que lo he vivido de alguna manera. Era de aquellos catedráticos. La investigación estaba todavía en una fase muy larvaria. Esta fase en otros países fue mucho anterior, pero en España acabó más o menos con la transición cuando se incrementó el número de universidades de una manera enorme, el tejido aumentó, llegaron muchos profesores jóvenes, empezaron a irse fuera, descubrieron la investigación y entonces, con un movimiento pendular, empezaron a despreciar la docencia de una manera tremenda. No solo la docencia, sino que además enfocaron más la investigación. La gente que estaba en los laboratorios trabajando eran considerados fuerza de trabajo. Estáis aquí para sacar el trabajo adelante, que podamos publicar mucho y producir mucho. Bueno, el alumno era, y eso lo vi ya como alumno y después como doctorando, maltratado todo lo que pudiera ser para que no se le ocurriera ni siquiera acercarse a preguntar dudas o a una revisión de exámenes. La universidad estaba masificada, se especializó, empezó la endogamia, la fragmentación, como hemos dicho antes, en facultades que no eran islas, completamente aisladas. Después ya, cuando ya llegué al CEU San Pablo, pues llegó la tercera etapa, la etapa de los gestores, de la burocracia, de las metrizaciones, de la digitalización, donde, pues cuando nos llevábamos mucho tiempo discutiendo de docencia y de investigación, pues llegó el tercer elemento que estaba agazapado de manera residual, que se hacía normalmente por personal de administración y servicios y que de pronto nos cayó encima como una ola, que es la gestión. La gestión tiene el problema no de la cantidad de tiempo, sino de la calidad de tiempo. Es un efecto que también es general en la vida. Hoy día nos hacemos casi todo, somos nuestros propios agentes de viajes, nuestros propios asesores fiscales, bancarios, etcétera, etcétera. Yo le dije a un amigo mío, y no recogemos las basuras porque se tiene que hacer con las manos, sino con el ordenador, y me dijo, no, sí, pero las clasifica. Digo, pues es verdad. Efectivamente vamos haciendo cada vez más clasificas y socialmente a lo mejor eso no está mal, pero para el trabajo del universitario es letal. ¿Por qué? Porque la gestión actualmente no funciona de una manera organizada, sino que son un montón de impulsos que nos van llegando a lo largo del día que nos requieren hacer cosas urgentes, pero nunca importantes, que se hacen en un minuto, sí, pero es que el trabajo del investigador requiere tiempo continuado, concentración, focalización de la mente, intromisión, y eso se está constantemente interrumpiendo. Entonces esto desde luego es una de las tensiones que está peor resueltas. Pero junto a estas tres tareas del profesor universitario hay una cuarta, de la que se habla muy poco, porque está como supuesta, igual que el valor en el ejército, sin embargo está muy arrinconada, la practican muy poco los profesores universitarios y casi tampoco los alumnos, por supuesto es el estudio, parafraseando el tema, la famosa frase sobre la economía, es el estudio estúpido. Sí, es el problema, estamos aquí para estudiar y realmente estudiamos poco los profesores y los alumnos cada vez menos, y eso es un problema. Así que también tenemos aquí otra tensión que en mi opinión está bastante poco balanceada. La tercera tensión es la tensión de los valores. La universidad en un famoso documento pontificio dice que es una obra excorde de la iglesia, sale del corazón de la iglesia y se mantiene en el ámbito religioso hasta finales del siglo XVIII. A partir de entonces se produce un aumento del trabajo científico, sobre todo en el siglo XIX, que se empieza a hacer también fuera de las universidades, en los centros donde se está desarrollando la revolución industrial, minas, fábricas, etc. Y además las personas que se dedican ya a hacer ciencia empiezan a ser diferentes de las que hacen teología o las que hacen filosofía, porque los resultados científicos hasta finales del XVIII se discutían en los seminarios de teología como una manera de entender el mundo y al entender el mundo de buscar cómo era su creador, como una manera de buscar leyes científicas porque se suponía que las leyes las tenía que haber dado Dios y por lo tanto íbamos a encontrarlas. Porque además, como somos hechos a su imagen y semejanza, nuestra mente también es racional y por eso el mundo es racional. Ideas así muy pinceladas, pero que es un poco la idea tradicional de los valores de la universidad de entonces. A lo largo del XIX se va produciendo un desencuentro epistemológico entre la gente que trabaja en ciencia y los que trabajan en la filosofía, en las humanidades. También empieza a crearse un conflicto, en mi opinión, bastante artificioso entre la ciencia y la fe hasta que al final del siglo aparecen unos cuantos libros que dicen una serie de barbaridades que han calado muy bien y que hoy hacen que mucha gente piense que la ciencia avanza, la cosmovisión religiosa retrocede. Y también a lo largo de ese siglo la física clásica desde luego se desarrolló mucho, fue capaz de predecir muchas cosas y daba una imagen del mundo que era mecanicista. El mundo es un mecanismo, todo va por causas que están concatenadas, pues ahí realmente empieza a encontrarse muy poco sitio para la libertad, para la posibilidad de la acción de Dios en el mundo, etc. Del ateísmo caímos en el deísmo, del deísmo pues al final el ateísmo. Y como consecuencia o como fruto de todo eso pues una serie de dogmas cientifistas y materialistas que Rupert Sheldrake, que es un bioquímico que sigo mucho, pues ha enumerado, pues la evolución no tiene dirección, los seres humanos somos máquinas de carne, el libre albedrío es una ilusión, etc. que todavía hoy empapan el trabajo de los científicos, sobre todo en el mundo biológico, en el mundo de las ciencias de la salud también. En realidad ha habido un cambio desde una visión materialista a una visión espiritual. Bueno, pues aquí volvemos otra vez a Ortega, que decía que este cientifismo pedante y falto de reflexión es desastroso. El estudiante, que por otro lado era lo mejor de la sociedad, se quedó huérfano porque ya no podía buscar en la universidad la respuesta a las grandes preguntas, eso estaba desfasado, tampoco podía ir a la iglesia porque sería una cosa anticuada. Con lo cual, ¿qué es lo que sustituyó a todo eso? Pues la cultura, que es muy importante. A mí la cultura, me encanta esta cita de Ortega, que tengo pegada en la nevera de casa, a ver si mis hijos la leen de una vez, que dice que cultura es lo que salva del naufragio, lo que permite al hombre vivir sin que su vida sea tragedia, sin sentido o radical envilecimiento, sin que sea manca, fracasada o falsa. Pero la cultura, como sustituta de la verdad, pues nos deja huérfanos. ¿Y qué solución propone el cardenal Newman? Pues algo que si se dice en un claustro que no sea este, pues probablemente ya a mí lo menos que me puede pasar es que me llevan tomates. Y es que hay una disciplina que está por encima de las demás, que las abrocha a todas, que sería como la red que contiene las naranjas, que evita que se esparzan y se separen, y nos permite efectivamente aquello que decía en un par de transparencias atrás, de que hay que juntar todas las disciplinas en una y saber qué parte de la realidad describe cada una. Y esa disciplina es la teología. Pero McIntyre, comentando esto de Newman, decía es que a lo mejor esto no es tan absurdo, es que a lo mejor esto no está tan fuera de lugar en el mundo actual, porque efectivamente la universidad se ha secularizado, pero es que lo que se entiende por secularización es un error, porque a lo que se refería Newman no es desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista secularizado. De lo que se trata es de tener la misma mirada sobre el mundo que podría tener Dios, es decir, verlo en su conjunto. Y esta es una necesidad que todo el estudiante universitario tiene. Es la que unifica y coloca cada saber en su sitio. Entonces, hablando o pensando sobre esto de los valores, me acordé del gráfico de valores de Inglehart, que es un gráfico hecho para sociedades, para países, que explica cómo han evolucionado los valores en los distintos países. Y dice que se ha producido en dos ejes. El eje vertical, los valores irían de lo tradicional a lo racional, de manera que en sociedades menos avanzadas tiene mucho peso la religión, la familia, la autoridad, entre lo mágico, si se quiere así, y va pasando a una explicación de las cosas y del mundo y de la vida más racional. En el eje horizontal tendríamos la evolución entre valores de supervivencia y valores de autorealización. Sociedades donde todavía lo que se está es luchando por el alimento y la seguridad, hacia sociedades donde ya se pueden autorealizar a las personas más, se han alcanzado ya niveles de desarrollo importante, pero también se vuelven sociedades más abiertas, que respetan más a las minorías, que respetan al diferente, que se entremezclan más. Bueno, como se puede ver ahí, están los países más atrasados, entre comillas, serían los países africanos islámicos y los países más adelantados, también, entre comillas, serían los protestantes del norte de Europa, los escandinavos. Para estos autores, esta evolución debe ser simultánea en los dos ejes y, por lo tanto, a través de la diagonal. No sé si en esto de la evolución de los países escandinavos se han tenido en cuenta las tasas de suicidio, de infelicidad y de soledad que hay en estos países, pero bueno, España está por el centro. Yo creo que este diagrama se puede aplicar a la enseñanza universitaria porque la universidad también, como hemos visto, se ha secularizado, ha pasado de valores tradicionales, autoridad del maestro, valor de la espiritualidad, valor de las cosmovisiones teístas, hacia una forma de trabajar más racional, más fría, más mecanicista, si quiere, más fisicalista, naturalista, se pueden aplicar muchos adjetivos, eso en el eje vertical. Y en el eje horizontal, simultáneamente, hemos pasado a una universidad más pobre, en la que se trataba a todos los alumnos por igual, más masificada, los métodos de enseñanza y de evaluación, etc., eran todos más o menos iguales y el alumnado también, en general, era homogéneo, eran la gente que vivía en los alrededores. Hemos pasado de eso a una universidad mucho más multicultural, con gente procedente de distintos sitios, con muchos nuevos métodos de enseñanza, etc., etc., y el avance, pues creo yo que no tendría por qué ser en la diagonal, sino que debería ser más bien avanzando en el eje horizontal sin perder los valores tradicionales. Porque una de las cosas que ha quedado fuera con este proceso, en el que hemos entendido que porque ahora tengamos nuevos métodos de enseñanza, grupos más pequeños, gente que viene de fuera y profesores de distintos tipos, etc., a la vez, pues tenemos que perder la autoridad del maestro, tenemos que perder la forma de relación educada, cortés, los valores tradicionales, las visiones, en fin, la respuesta a las grandes preguntas, en definitiva, perdemos la verdad. Y, pues la verdad es muy importante, sigue siendo muy importante en la universidad. Y aquí voy a referirme a un artículo de Juan María Barrio Maestre que se llama La verdad sigue siendo muy importante también en la universidad. Pues desgraciadamente la verdad hoy día está muy arrinconada, está despreciada porque se aparenta ser dogmática, intolerante, discriminatoria, claro que lo es, porque no puede ser algo verdad y no verdad a la vez, como sabe todo el mundo, por lo tanto discrimina, ya lo creo que sí. Incluso se la considera inductora de la violencia. Entonces, aparece aquí una especie de nueva tensión y para hablar de ella voy a leer un párrafo de este artículo porque no lo puedo decir yo mejor que José María Barrio. Estamos, no dicele una tensión, estamos en una batalla larvada en la que se baten por un lado los tecnomediócratas escépticos, más o menos de derechas, que hablan de liderazgo, competitividad, de no quedarse en la cuneta y por otro, ideólogos, nada escépticos, más o menos de izquierdas, aparentemente comprometidos en causas como la igualdad, profundizar en la democracia, que siempre están en lucha, según sea contra el cambio climático, contra el patriarcado, el lenguaje sexista, a favor de las hamburguesas veganas, de la justicia histórica con las mujeres, de los colectivos LGTBI o de las mascotas. Poco a poco unos y otros van dejando en barbecho los campus, devastados bien por el estrés que induce la innovación, no de ideas, sino de cachivaches y digitales, o bien por el fragor del combate, los escraches y el tremolar de las pancartas. Entre la tecnoidiotez y la ceguera ideológica, nuestra institución se ve crecientemente abocada a la alternativa de permanecer en la herencia socrática o bien perecer engullida por el mercado o la ideología. A su manera, cada bando malversa la universidad convirtiéndola en otra cosa que ya no es casa de estudios. Pues, sí, estamos un poco en eso y no nos deberíamos empapar nosotros porque nosotros somos otra cosa, somos dinámicos, podemos buscar la verdad, podemos proponer una cosmovisión, es urgente que la propongamos, no la impongamos, por supuesto, y porque además, bueno, vosotros no tanto, pero es que los de Madrid lo tenemos en el escudo, inveritate libertas, tenemos que buscar la verdad, es una obligación para nosotros porque está ahí en nuestro lema, es una obligación para todos, por supuesto. Esta sería la tensión sobre los valores. La siguiente, buscar la verdad, confrontar, discurrir, discutir, es inherente al espíritu universitario, la he denominado tensión en o para y esta nomenclatura procede del informe verical, seguramente desconocido para la mayoría de los jovencísimos que me estáis escuchando, porque es un informe del año 2000 cuando estaba empezando el programa de Bolonia, etcétera, pero está muy bien hecho y todavía tiene mucha vigencia. Decía este informe que en la universidad se imparten estudios en, llamados así los que están pensados para acrecentar el conocimiento, para conocer el mundo sin mayor pretensión práctica en principio y los estudios para, destinados a formar profesionales capaces de trabajar en determinados temas. Este informe decía que a una universidad que a una universidad no se le debería dar ni siquiera permiso de arranque si todo lo que ofrecía eran estudios para. Debería ofrecer también algunos estudios en. Evidentemente, el problema es que el mercado ha demandado tradicionalmente mucho más los estudios para que los estudios en y nosotros nos hemos apañado para mantener algunas titulaciones más propias de lo llamado estudios en, pero a duras penas muchas veces. De todas formas, los vientos también hacen cosas a las que no debemos subirnos. Bueno, la universidad comenzó con el trivium, después incorporó también el quadrivium, pero en el último catálogo de títulos de grado ofrecidos por la Universidad Española para el año que viene, que me he echa una ojeada, he leído cosas como graduado en administración de empresas y gestión de la innovación, biomedicina básica y experimental, ciencias del trabajo, relaciones laborales y recursos humanos, si tenéis alguno de estos grados y no lo conozco pues no os enfadéis. Comunicación corporativa, protocolo y organización de eventos y el que más me ha gustado, diseño y desarrollo de videojuegos y experiencias interactivas. ¿Verdaderamente esto es hacer universidad o esto lo podrá hacer dentro de muy poco, entre comillas, cualquier chinguito de enseñanza que se pueda montar por ahí? Pues esta es una tensión en la que tenemos que pensar qué ofertamos nosotros, en qué lugar colocamos las dobles titulaciones, en mi época nadie podía estudiar dos carreras a la vez quitándolos de derecho y ADE, era impensable prácticamente, ¿no? ¿Por qué ahora casi todo el mundo puede estudiar dos titulaciones a la vez? No sé, hay que preguntarse un poco eso. ¿Dónde colocamos el bilingüismo? Que no estoy diciendo yo que no me gusta el bilingüismo, yo soy profesor del bilingüe. ¿Dónde ponemos las prácticas, qué cantidad, etcétera, hacemos títulos duales con empresas o no los hacemos? ¿Dónde colocamos la internacionalización? Incluso en las asignaturas, ¿hacemos grandes asignaturas anuales o seguimos atomizando las asignaturas en pequeñas asignaturas optativas de pocos créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cita de Ortega, el profesionalismo y el especialismo han hecho pedazos al hombre europeo. La siguiente, que es la última de las tensiones generales, pues sería ¿para quién y para qué? ¿A quién rinde cuentas la universidad? Pues la universidad pública debería rendir cuentas a la sociedad, debería rendir cuentas a sus comunidades autónomas, que son las que las financian, pero normalmente no rinde cuentas a nadie, porque hace un poco lo que quiere, pero en el fondo de esto hay realmente una diatriba que debemos resolver y es que ¿para quién trabajamos? ¿Qué queremos hacer aquí? Decía Ortega que la universidad es el lugar adecuado para preparar la minoría selecta y egregia. Y McIntyre comentaba sobre el cardenal Newman que es importante no perder de vista que lo que hacemos aquí tiene valor en sí mismo. O sea, que cuando se nos exige producción, un determinado cantidad de profesionales, un perfil determinado de nuestros alumnos, bueno, tenemos que escuchar porque obviamente hay quien nos sostiene económicamente, pero no hay que olvidar nunca que nuestro estudio, nuestra investigación, nuestra impartición de docencia tiene un valor en sí mismo y que no lo puede dar nadie más. Por lo tanto, no hay que tener tampoco tanta obsesión por, de alguna manera, contestar o remunerar lo que se nos ha dado. Lo que importa es la capacidad de juicio, amoblar, etcétera. Bueno, y por supuesto, tenemos las nuestras, que son especiales. Y aquí no es una tensión entre dos polos, es una tensión entre tres. En esta casa hay tres aspectos, tres visiones sobre la realidad de nuestro trabajo. Por una parte, está la que se refiere a nuestras ideas, nuestros compromisos fundacionales, nuestra razón de ser representada por la Asociación Católica de Propagandistas, esa gran desconocida, que es la que debe estar detrás de las grandes directrices estratégicas de lo que hacemos aquí. Pero luego, nuestro trabajo tiene una parte que puede ser similar a cualquier empresa y que a pesar de su nombre es la que debe realizar la fundación. Es decir, la eficiencia en la gestión, bueno, el asunto, toda la cuestión es de cuadrar las cuentas, etcétera, etcétera. Finalmente, somos universidades, universidades de España, universidades del panorama administrativo español y europeo. Tenemos que ser reconocibles por todas las demás universidades del sistema y en algunas cosas nos tenemos que parecer a ellas. Lo cierto es que cada uno de nosotros puede tener que actuar en ocasiones como propagandista, o sea, o como un directivo o un empleado de empresa o como un maestro. Y además, esas actuaciones pues deben hacerse muchas veces con el mismo alumno, según en qué andemos. De relación a ti, yo no sé si hemos trabajado suficientemente en saber cuáles de las cosas que hacemos a lo largo de un día y cuáles de las personas en distintas situaciones que trabajan aquí tienen que actuar como una de estas tres facetas. A veces hemos tirado mucho por la calle de en medio. Evidentemente, cuando un alumno va a secretaría es un cliente. Cuando un alumno va a tu despacho a ver un examen es un alumno. Y los profesores en algunas cosas pues tenemos que ser reconocibles como titulares, catedráticos, otras cosas, por compañeros de otras universidades o que sean públicas. Y en otras pues tenemos que actuar con eficiencia como si trabajáramos en una compañía grande. Esto lleva a decisiones estratégicas que me recuerdan cuando estudiaba macroeconomía de cañones y mantequilla en la que por cierto estamos bastante ahora y habrá que ver quién toma esas decisiones. He oído aquí porque me he escuchado en las charlas anteriores alguien que dijo que deseaba ver como director general de la fundación a un académico y pensé pues yo no, yo quiero que sea empresario y de los buenos pero que no tome decisiones académicas. Es decir, no digo que no tome decisiones pero al menos que las tome consultando y de una manera coral. El tema de caños y mantequilla ¿en qué estamos ahora? Pues en este momento aparentemente dulce económicamente hablando podemos dedicar nuestros dineros a edificios o a talento. Bueno, pues habrá que decidirlo y no es fácil. Habrá que decidir si seleccionamos alumnos, si queremos crear la élite futura que gobierne este país o simplemente vamos trampeando con lo que nos ofrece el mercado. Tenemos que dedicar a que dedicamos nuestro esfuerzo porque yo no sé pero yo tengo la impresión de que cuando nos reunimos cuando hacemos juntas de evaluación, cuando hacemos consejos de departamento estamos siempre discutiendo sobre los alumnos malos. Que si no aprueban los créditos suficientes para pasar el selectivo, que si están en sexta convocatoria, que si tienen tal o cual problema. Y no hacemos ningún caso a los alumnos brillantes que tienen su propia problemática. Porque esta sociedad se caracteriza por cada vez tener más marginados. Pero no solamente hay marginados por abajo que todo el mundo sabe quiénes son y cómo son más o menos sino que hay marginados por arriba. Hay gente que es que no entiende el sistema, no entiende cómo funciona en nuestro caso las clases, la evaluación, etc. Y no se les hace caso. Y precisamente debería ser al revés. Pero luego también tenemos nichos de alumnos que vienen heridos o que tienen problemas a los que tenemos que atender de una manera particular también. Bueno, y a todo esto que es la universidad que ya llevo hablando un buen rato y que es como se llama este ciclo. Voy a dar dos definiciones. Una muy bien conocida de Alfonso X el Sabio de las siete partidas que dice Ayuntamiento de Maestros y de Escolares que es hecho en algún lugar con voluntad y entendimiento de aprender los saberes. La traigo por dos cosas. Primero por lo de Ayuntamiento de Maestros y Escolares que luego diré dónde se produce todavía hoy esto con claridad y de la manera genuina en nuestras universidades. Pero en segundo lugar la traigo por esto de algún lugar que es una manera bastante despectiva o poco apreciada de referirse al espacio físico y que nos viene a decir que lo del lugar es un poco lo de menos. Lo importante es juntarse. Por esto por un lado. Y por otro un miembro de mi grupo de trabajo en Ciencia y Fe ya lo ha dicho antes el rector pero aprovecho de hacer una pequeña cuña publicitaria. Este grupo de trabajo formado por profesionales de ciencia de distintas ramas nos reunimos para trabajar sobre cosas pero ahora las reuniones las hacemos en presencial remoto es decir que se puede ser del grupo de Ciencia y Fe y ser de Valencia porque no tenemos a nadie de Valencia pero si tenemos gente de Sevilla y tenemos de otros sitios o sea que vosotros veréis que esté interesado que se ponga en contacto conmigo. Cierro la cuña. Bien. Este miembro del grupo dijo la universidad para mí es un lugar donde uno anda por el pasillo escucha lo que se está diciendo en una sala abre la puerta escucha un poco más y dice me interesa y me meto dentro. Parece una tontería pero esto se ha perdido completamente. Es una de las peores cosas que tenemos en la universidad actual. Ahora hablaré un momento de eso pero tres ideas iniciales para hablar de un poco lo que puede ser el reequilibrio de tanta tensión. En primer lugar el profesor es el valor fundamental de la universidad esto a los que estáis aquí os va a encantar porque es que es así pero en esta casa nos acaba de entender. Empiezo con una anécdota cuando yo llevaba 20 años trabajando en la universidad de San Pablo CEU me di cuenta que yo no era del CEU de toda la vida o sea no era la gente del CEU de verdad y yo digo pues cuántos años habrá que estar aquí para esto porque realmente era más bien el personal de administración de servicios y determinados profesores antiguos que hacían más bien gestión ¿por qué? Yo creo que porque veníamos de un colegio universitario donde el profesorado pues era más volante iba, venía a dar unas clases no estaba fijo etc. Pero hombre 20 años después seguíamos con la misma tendencia y todavía hoy muchas decisiones pequeñas están empapadas de un cierto desprecio al músculo y a lo que vale realmente de una universidad que son sus profesores porque esto no es una explotación forestal si hubiera que vender esta magnífica universidad pues este espacio sería muy bien valorado pero lo que importa realmente lo que tiene valor aquí se va a dormir a casa todas las noches que es su profesorado el profesorado tiene que estar todas las decisiones tienen que pasar por el filtro de lo que es bueno y necesario y mejor para el profesorado si no se hace ese pensamiento se está desenfocando lo principal hay quien dice yo no estoy de acuerdo creo que lo que tiene que ser el centro nuestro son los alumnos no, si hay buenos profesores vendrán buenos alumnos si hay buenos profesores no tendrás que esforzarte en implementar complicadísimos procesos de calidad y no sé cuántas cosas si es que lo van a hacer ellos sin que se lo digas esta es la cuestión y queda mucho que trabajar en este aspecto en segundo lugar he hablado relativamente poco de la investigación y ya llega el momento la investigación es esencial en la universidad y es particularmente buena en el mundo de las ciencias porque siempre se hace en grupo se podría hacer en grupo en todas las materias pero en otras no es la costumbre porque ahí es donde verdaderamente se da el ayuntamiento de maestros y escolares como tuvo que ser siempre en la universidad en un laboratorio de investigación se junta gente pues de distinta procedencia muchas veces de distinta procedencia geográfica es frecuente que haya estudiantes de fin de grado que vienen de Erasmus postdoctorales que son extranjeros hay profesores jóvenes que trabajan en el laboratorio los seniors vamos más bien de visita a ver cómo van y tal y ahí todos juntos en una convivencia que no siempre es fácil porque es muy codo con codo pues tienen que trabajar tienen que aprender juntos y tienen que compartir vivencias saberes colaboración se aprenden muchas cuestiones que tienen que ver con la ética porque hoy por hoy la ciencia está empapada de cuestiones y de desafíos éticos constantemente y es ahí donde verdaderamente se tiene que producir ese verdadero estudio no es una fuerza de trabajo eso se tiene que acabar ese verdadero estudio dirigido por los maestros hacia los profesores más jóvenes y hacia la gente que está haciendo las tesis doctorales etcétera de una manera informal pero por supuesto muy intensa como anécdota diré que en mi laboratorio se han fraguado tres matrimonios en los años que llevo bueno pues una anécdota sobre esto es cuando estábamos haciendo algo así como la vigésimo séptima reforma del edificio de farmacia pues vinieron como siempre pues una serie de gente de la fundación y de y arquitectos y tal para ver los laboratorios porque me dijeron vamos a reformar los laboratorios de química orgánica digo fantástico mire este es el de docencia y este es el de investigación no el de investigación no vamos a con los alumnos vamos a empezar por el de docencia y luego ya dentro de unos años si hay dinero digo pero vamos a ver pero quiénes se creen ustedes que está dentro del laboratorio de investigación hay tres alumnos de fin de grado dos de fin de máster y tres alumnos de la CEINDO que están haciendo la tesis y de vez en cuando los profesores jóvenes también se pasan cuando tienen tiempo o sea los mejores alumnos los más selectos los que más además han apostado por nosotros pues los maltratábamos porque se pensaba que lo que estaba haciendo lo que estaba haciendo el profesor cuando investiga es algo egoísta para él para sacar su motivación adelante que se hacen en oscuros despachos y que solo le sirven a su currículum pues no es así tampoco se hace porque lo diga el real decreto o porque yendo un poco más adelante queremos que nuestros compañeros de la universidad pública nos consideren una universidad con todas las letras porque aquí hacemos investigación y nos recomienden a los hijos de sus amigos por ejemplo que eso es un argumento bastante potente no es que no se puede ser un buen profesor universitario si no se hace investigación porque empapa nuestra labor docente y porque nos obliga a estudiar no se puede hacer investigación sin estudiar o sea que sin duda está ahí y por eso yo soy un gran fan del doctorado y que hay que potenciar desgraciadamente el doctorado está totalmente burocratizado con los últimos reales decretos y se ha transformado en una cosa que realmente pues no me tiene nada contento pero bueno finalmente la tercera propuesta así como inicial la he denominado y perdón por el anglicismo pay for being heard porque me acordaba del pay per view pero pay for being heard ¿qué significa esto? bueno pues desgraciadamente a día de hoy no hay un alumno ni siquiera de doctorado que deje sus quehaceres ya sea una clase reglada un trabajo en el laboratorio o una partida de muso en la cafetería para meterse a ver a alguien porque simplemente le parece una persona interesante que escuchar porque ha venido un gran filósofo porque ha venido un gran científico porque ha venido lo que sea y me voy a oírlo no tienes que darle algo si no no van pero ni siquiera los de doctorado por eso digo que estos reales decretos con las actividades formativas y todas estas cositas que están tan regladas y tan burocratizadas al final han desenfocado el asunto si no me dan puntos si no me dan créditos si no me dan horas de vida formativa pues no voy esto viene de la enseñanza anterior pero hay que romper con ello ya no podemos seguir ni un minuto más esto es lo que rompe con lo de el que anda por el pasillo escucha lo que se está diciendo y se mete también es verdad que a veces los tenemos agotados con tanta docencia pero la universidad pierde completamente su esencia así bueno pues ¿cómo podríamos empezar a arreglar un poco esto? quizá como muchas de las cosas proceden de las enseñanzas primaria y secundaria haciendo un primer curso transformador rompedor completamente sorprendente en el que incluso puesto que este curso tendría que ser de formación transversal de formación amplia casi el tribium que aprenden a leer y escribir y a comprender lo que leen y además aprenden un poco de filosofía y además aprenden un poco de física y un poco de biología y un poco de sociología esto es lo que decía Ortega en el 31 incluso que fuera el primer curso igual para todas las titulaciones esto ya debe ser un poco exagerado sin duda alguna y probablemente sería denostado por el mercado pero es que a mí en esto me acuerdo mucho de la felicidad la mejor definición de felicidad la dio San Pablo y lo que dijo parece totalmente contradictoria la felicidad es buscar el sufrimiento es un poco complicado de entender en el mundo actual parece que para ser feliz hay que correr en el sentido opuesto pero no ha hablado de un sufrimiento estéril obviamente hablaba del sufrimiento de luchar por los débiles de luchar por los ideales de luchar por lo que queremos que finalmente obviamente te produce sufrimiento porque te metes en charcos pues en esto de la sabiduría al mercado hay que decirle a usted déjenos que efectivamente parece que corremos en dirección opuesta porque parece que estamos enseñándole cosas a los alumnos que no le van a resolver a usted el problema el día uno que contrata usted a esta persona le va a usted a tener que formar van a tener ustedes razón cuando dicen eso de que en la universidad no aprenden nada que se lo tenemos que enseñar todos nosotros pero lo que pasa es que lo que usted le va a enseñar ahora dentro de 10 años no ha servido para nada y si yo le he movilado la cabeza bien dentro de 10 años esta persona estará perfectamente preparada para cambiar para aprender lo que sea y para reciclarse como haga falta puede parecer que de lo que llevo dicho estoy siendo también un poco contradictorio porque por un lado estoy abogando por una enseñanza amplia conocimientos del mundo vista de Dios y por otro he hecho una loa del doctorado entonces he traído fotos de tres edificios para que se vea un poco cuál puede ser la idea este sería un edificio plano, amplio pocos cimientos quizá estaríamos ante una persona muy generalista pero un poco superficial en su formación tampoco querríamos un edificio muy alto con cimientos muy profundos pero en temas muy concretos un super especialista entonces he traído este conocido edificio de Madrid no voy a hacer publicidad es de un banco conocido que tiene una zona muy amplia abajo donde formamos al estudiante en los primeros cursos con amplia cultura con amplia visión del mundo pero después todo el mundo tiene que pasar por la universidad sabiendo lo que significa profundizar hasta el fondo en alguna materia concreta aunque luego no vaya a trabajar en eso es una manera también de educar la mente bien pues algunas pinceladas sobre las tensiones y probablemente no voy a descubrir la rueda aquí porque al final más o menos pues todos vamos pensando un poco lo mismo respecto a las tareas hay que declararle la guerra decidida a la gestión ¿cómo? pues bueno para empezar yo creo que necesitamos más personas de apoyo sobre todo adscrito a los departamentos yo haría hasta un catálogo de las actividades de gestión que hace un profesor en su vida hasta las más pequeñas las menos importantes en apariencia y lo que continuaremos teniendo que hacer pues habrá que arrinconarlo habrá que no sé darle pues una posición temporal a lo largo del día prohibir enviar correos y whatsapp sobre gestión a partir de determinada hora yo que sé es por decir algo ¿no? pero de alguna manera hay que declarar en la guerra fomentar la investigación en grupo me parece importante porque es allí donde se va a producir esa relación discípulo maestro potente precisamente eso es caro todos lo sabemos se puede intentar balancear con transformar a los investigadores también en docentes lo hacemos tenemos programas que lo hacen pero esto se puede profundizar mucho más hacer profesores docentes que a la vez sean discentes los maestros tienen que dirigir el estudio esto ya no puede ser una cosa que sea de hable sotoboche el estudio es importante el estudio está mal y cuanto más elevado senior sea un profesor tiene que dirigir el estudio ¿de quién? pues sobre todo de sus tutelados toda esta actividad de extensión puede estar dirigida por los tutores y de su gente del grupo de investigación por supuesto a lo mejor hay que reducir la carga docente y presencial del alumno aquí yo en esto siempre digo lo mismo a veces siento que nuestros alumnos son como clientes de un restaurante a los que sentamos les decimos ¿qué quiere usted tomar? y te dice ostras ¿cuántas? dice 6 pues le voy a traer a usted 18 le dice yo quiero 6 no, le voy a cobrar lo mismo pero 18 ostras y se las come mire que no quiero 18 ostras es decir a veces les tenemos mucho tiempo en clase muchísimo tiempo en clase y en los laboratorios y les agotamos y es posible que tengan cierta razón al no querer después acudir a otras cosas que son esenciales respecto a los valores aquí hay que proponer una cosmovisión cristiana sin ningún tipo de vergüenza porque para eso estamos aquí ¿no? y desde el principio tienen que empaparlo todo por ejemplo deberían estudiar teología ahora que no ha venido Manuel pues diré que no sé muy bien que hace el Instituto de Humanidades enseñando cosas como muy interesantes por cierto como grandes libros claves de historia contemporánea y no sé qué ahora hay otra asignatura que se llama hombre moderno y no sé qué pero no estudian teología a lo mejor la estudian metida por ahí por aquí pero yo creo que es esencial ciencia, razón y fe también se nos marchan por lo menos mis alumnos del campus de Montepríncipe que son todos ellos de ciencias y de técnicas se marchan muchos de ellos sin haber oído hablar de esto de relaciones entre la ciencia, la razón y la fe que es importante hay que lograr la extensión universitaria liberal por liberal digo esto sin pago ¿no? que es esencial y avanzar por el eje de la modernidad el eje horizontal de los valores actualmente con el advenimiento de la inteligencia artificial que va a hacer que nuestros alumnos hagan los trabajos divinamente y en muy poco tiempo pues a lo mejor hay que ir a cosas absolutamente rompedoras y revolucionarias como la escritura a mano los exámenes orales la lectura dirigida los exámenes de preguntas grandes preguntas abiertas en una sala vacía con un papel y un bolígrafo reubicar el papel de la memoria y hablar también por ejemplo de debates etcétera etcétera o sea que muchas cosas es realmente nada estrictamente novedoso hay que replantearse qué títulos ofrecemos al mercado con valentía porque a lo mejor resulta que nos llevamos una sorpresa si empezamos a ofertar títulos más clásicos y más de toda la vida y sin embargo y todo eso también tiene que basarse en una pedagogía personal yo la estoy haciendo habitualmente con los innumerables hijos de amigos que todos los años tengo que hablar con ellos porque los padres me dicen oye habla con el chico que está muy despistado y no sé qué quiere estudiar pues les desaconsejo en general las titulaciones dobles lo siento si a lo mejor estoy tirando piedras contra nuestro propio tejado no lo sé pero realmente creo que es mejor ser un magnífico y brillante farmacéutico que ser un medio que es farmacéutico y además un medio que es biotecnólogo como tenemos en muchos casos uso racional del bilingüismo para qué lo hacemos cuando lo hacemos como lo hacemos esto hay que preguntárselo fomento del posgrado claro que sí si la universidad en general es una selva el posgrado ya es algo extraordinariamente complejo y desgraciadamente buena parte de la universidad pública ha supuesto que un alumno de máster debe recibir su título de máster independientemente de lo que haga por el mero hecho de sentarse en una silla lo digo porque como tenemos un máster interuniversitario con dos universidades públicas de Madrid no os puedo explicar las peleas que tengo soy el único que suspende en ese máster no entiendo muy bien por qué es decir un posgrado de calidad y de verdad defender el saber esto nos puede pasar constantemente hace muy poco venía alguien de una de estas grandes compañías de consultoría y más o menos les dijo a los alumnos que estaban allí de últimos cursos de la carrera no estudiáis tanto si lo importante es saber trabajar en grupo hacer buenos powerpoints y saber inglés y usted pues eso para eso desde luego no debían venir a la universidad y hay que ser conscientes de que tendremos que tener programas alimenticios pero hay que seleccionarlos bien es decir programas que nos sirvan para que las cuentas cuadren porque hay algunas titulaciones que claramente son de prestigio que son de reputación que son importantes que a veces las tratamos como si fuera pues un programa alimenticio y no debe ser así hay que seleccionar bien lo que hacemos hay que tomar una decisión yo realmente no sabría qué decir en esto aquí nos dirigimos nos dirigimos a educar el mayor número posible de estudiantes o hacemos elección quizá algún título puede ser especial en este sentido algún grupo igual puede ser especial en ese sentido la selección de los alumnos si no la podemos hacer a la entrada porque no podemos como está el mercado a lo mejor la tenemos que hacer en los primeros cursos en fin esto hay que reflexionar terminando ya la verdad es que la situación actual del sector de la enseñanza universitaria es compleja es una jungla aquí tenéis competencia pero en Madrid ya es una cosa que cada año surgen facultades y universidades como setas de aquí a allá privadas semiprivadas públicas chiringuitos asociados a empresas en fin y además la competencia es de leal en general por una parte la universidad pública gasta con promover del rey tiene gente la que quiera tiene administrativos los que quieran tiene medios los que quieran bueno por otro lado parte de la universidad privada pues funciona también pues no ofertando una auténtica universidad sino bueno de alguna manera vendiendo sus títulos de una manera bastante barata luego también hay otro tipo de universidad privada que se ha especializado en determinados títulos que tiene una tradición que tiene un contacto con el mercado muy concreto sabemos muy bien de lo que hablamos en medio de todo eso donde nos queremos ubicar porque además somos pobres la casa siempre se ha caracterizado por pobreza yo cuando tengo una tesis doctoral tengo que pagar de mi bolsillo la comida del tribunal porque es que no me la pagan es así los que vienen que suelen ser gente de la pública alucina pero sí es así en general somos así y tenemos que ser así no hay otro remedio porque el futuro que viene es preocupante es que ya sabemos lo que pasa con la natalidad y con la demografía que en los próximos años va a producir una crisis pero que de todas las crisis hay que acordarse que siempre hay quien sale no solamente incolume sino reforzado porque sabe hacerlo entonces tenemos algunas ventajas aparte de todas esas cosas que pueden ser un poco sombrías y negativas hay cosas que no hace nadie en el panorama educativo español en general no solo en el universitario no existen centros de excelencia de verdad de hecho las clases más pudientes de este país están mandando a sus hijos fuera porque no se ha hecho nunca porque aquí se optó por una educación con mucho más transversal mucho más general con un buen nivel cultural de la media pero no se han desarrollado centros de verdad de experiencia no lo hace nadie y a lo mejor decididamente y sabiendo todo lo que implica esto pues podemos hacerlo en segundo lugar podemos defender la verdad cosa que muchos otros centros no van a hacer en el futuro y eso nos puede también hacer diferentes podemos ofertar otras cosas como digo aquí otros títulos otra forma de hacer la enseñanza y además lo podemos hacer y lo hacemos con dinamismo porque aquí cuando se quiere hacer un cambio pues se hace y se tarda poco en hacer y no tiene nada que ver con el proceso dinosáurico y paquidérmico que usan en las universidades públicas y en otros centros somos muchísimo más rápidos a la hora de cambiar y a la hora de proponer cosas y una cuestión nada menor final que es que realmente hay buen ambiente bueno no conozco vuestra universidad pero estoy seguro pero en vamos en las universidades públicas que yo conozco el buen ambiente es una excepción normalmente mientras que por lo menos en el San Pablo nos llevamos bastante bien casi todos y eso es muy importante a la hora de desarrollar nuevos programas y ir cambiando un poco conforme esta realidad tan cambiante va a cambiar voy a terminar con un par de citas una de Benedicto XVI que dice ¿dónde encontrarán los jóvenes puntos de referencia en una sociedad quebradiza e inestable? pues no en la universidad si se dedica a formar profesionales y dar mera capacitación técnica sí si se les da algo más elevado que la sola utilidad y el pragmatismo evitando desde los abusos de una ciencia sin límites hasta el totalitarismo político la universidad debe preservar de la visión reduccionista también esta cita de San Juan Pablo II la misión fundamental de la universidad es la constante búsqueda de la verdad mediante la investigación y la conservación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad y la universidad católica participa de esta misión aportando sus características específicas y su finalidad pues muchísimas gracias por dejarme reflexionar sobre esto que me gusta tanto por vuestra atención remigio se ha ido no hay voluntario suplente vale pues nada muchas gracias Javier de verdad la exposición ha sido muy interesante muy completa muy tocando muchas de las cuestiones que nos preocupan a todos particularmente en mi caso el acuerdo es casi completo diría que de décima de porcentaje tan grande como que no no llego son pequeñas cuestiones que supongo que se derivan más de la morfología de la USP y de que de alguna otra cosa hay un tema quizás incómodo pero que me gustaría que porque la verdad es que en todas las sesiones yo creo que no ha salido a pesar de que la mayor parte de los ponentes eran gente de la de la casa que es esa inercia que yo creo que en verdad que está muy disminuida pero que sigue vigente de que como la promotora no era una institución académica ni falta que hacía y como además la primera forma en la que se institucionalizaron los estudios universitarios era un colegio y en el colegio el staff era el PAS y el punto de vista de la promotora se trasladaba a un punto de vista gerente el profesorado era en realidad tenía el estatuto moral de proveedor que proveía los servicios que esa organización daba con el tiempo y sin más remedio se tuvo que internalizar al proveedor o sea se tuvo que contratar en plantilla al profesor y eso ya se dispara cuando se crean universidades pero hay una cierta inercia en la idea de que el profesorado es el círculo externo de la organización o sea sigue no yo creo que eso se ha minimizado mucho eso era muy vivo hace 20 años cuando yo llegué hace 10 todavía estaba realmente vigente hoy es más residual pero sigue teniendo cierto impulso inercial sobre todo en la estructura de gobierno más general y entonces el profesor sigue siendo una especie de proveedor proveedor en plantilla y eso se pone también de manifiesto en la idea de que la forma más directa de llegar al estudiante nunca comparece el profesor porque si la forma más directa de servir al estudiante fuera el profesor pues el profesor estaría en el centro con sentido instrumental al menos pero todo eso tiene una limitación que es la que a la que te quería llamar la atención porque en esto sencillamente lo que tú has dicho es lo he reproducido que es que no está definido como un fin institucional la generación de ciencia y de saber o sea nuestras universidades no tienen no está no está en la cabeza no está en los papeles no está en la gestión que uno primero que como universidad católica una de nuestras obligaciones es generar ciencia y saber en síntesis con la fe pero segundo que como fin natural de la institución forma parte de eso la generación de ciencia y de saber no está en los organigramos de gobierno y se diluye en las propias universidades por los sistemas de gestión ese asunto es de que me parece que que sigue vigente o sea que es un rastro de eso bueno quería oír lo que piensa a ese respecto y ahora la segunda pregunta no la haré yo también ¿no? Bueno ahí primero lo primero que has que has dicho sobre la consideración del profesorado yo añado otra cosa más que no la he dicho antes hasta no hace mucho realmente se jugaba con la idea de que el profesor no podía encontrar ningún otro lugar como este para trabajar salvo que si fuera la universidad pública entonces por lo tanto si por la razón que sea no podía estar en la universidad pública no podía apositar o lo que fuera no iba a encontrar ningún otro sitio como este sobre todo en ciencia porque hay muy pocos universidades privadas que hagan ciencia un poco en serio eso ha presidido una actitud un poco hacia el profesorado de esto son lentejas porque realmente no hay un sector donde tú si no te tratamos bien te puedas marchar pero ha cambiado ha cambiado por varias razones y eso yo no sé si las personas que están arriba son tan conscientes como deberían ha cambiado porque la universidad pública se ha hecho muy mayor las edades medias son enormes la computadora se son algo así como 58 años la edad media del profesorado las jubilaciones masivas y entonces empieza a haber sitio mucho más fácil en la universidad pública y porque el sector privado crece y no hace más que crecer y lo mismo pues empieza a haber auténtico sobre todo va por áreas de conocimiento pero empieza a haber una auténtica competitividad por los buenos profesores ahora ya no podemos ofrecer condiciones laborales que no sean atractivas eso es una cuestión sobre lo que has dicho del tema del profesorado y respecto al tema del saber es que has expresado muy bien una razón que yo no había caído por la cual yo me empeño en decirles siempre a nuestros directivos que no estamos haciendo investigación sino que hacemos docencia docencia en su nivel más elevado y como subproducto producimos material científicos hacemos producción científica y publicamos y vamos a congresos es decir les intento convencer de que el foco sigue siendo la docencia que sigue siendo la formación en lugar de lo que normalmente diría un profesor de otras universidades que diría aquí hacemos engrandecemos el saber investigamos producimos y de paso formamos doctores o formamos licenciados formamos titulados de máster y yo intento hacer lo contrario probablemente lo que estoy intentando en cierta medida es ser un poco eufemístico pero bueno estoy de acuerdo sí Hola Javier Hola gracias por la charla ha estado muy interesante y en un momento dado me he visto reflejado cuando hablabas de la burocratización del doctorado en el que compartimos actividad formativa desde varios años precisamente la evaluación de la actividad científica y quería preguntarte por eso ¿cómo ves tú o cómo piensas tú que debería ser el periodo formativo del doctorado? ¿en qué debería cambiar si fuera posible? porque es cierto que está muy burocratizado y de hecho pues muchas veces los que estamos dentro no sabemos bien cómo funcionan las cosas bueno yo aquí en eso me iría directamente a las barricadas yo creo que hay que acabar con todo sí porque yo lo que he observado es decir hemos burocratizado la plataforma no sé qué las actividades formativas las horas de tarde el acto las actas y todo esto bueno pues lo hacemos el problema es que yo he visto un efecto en los doctorandos pernicioso que es que hay quien quiere que una parte esencial fundamental si no mayoritaria de su tesis son las actividades formativas no vamos a parar porque a ver es que le dan tanta importancia piensa el doctorando le dedicamos tanto tiempo le dedicamos tanta gestión tanto trámite que esto debe ser pues no lo más importante de todo yo hago esto un trabajito y ya es la tesis ese es para mí el peor la peor consecuencia de este asunto por eso creo que hay que acabar con eso se acabó se puede hacer exactamente las mismas actividades los mismos cursos de biblioteca los mismos conferencias pero sin tanta reglamentación sin tanto papelito y sin tanta historia es que un señor si un señor que hace doctorado no tiene la madurez suficiente para que venga un buen conferenciante e irse a oírlo pues no debería estar haciendo doctorado y si su director de tesis no tiene la capacidad de decirle oye a este vete a oírlo pero a este que está venido hoy aquí o al que ha venido a la universidad de Valencia Pública o al que ha ido a que sea hoy hay una conferencia entonces tenéis que ir como un maestro que guía pero un maestro que guía de una manera informal y no por ello menos efectiva yo creo que para mí es una de las grandes enfermedades porque es es el culmen de este paper o sea es que ustedes ya no se mueven del laboratorio a ser que que vayan a darles unos puntitos entonces yo ahí la la reforma es que sería radical sería radical gracias yo quería comentar tres cosas Javier no tanto preguntar sino contrastar contigo algunas reflexiones en torno a lo que decías hubo un tiempo hace ya décadas tres cuatro décadas calculo que parte del prestigio reputación del CEU especialmente en Madrid tenía que ver con un comentario popular que decía el CEU están los buenos profesores en comillas y CAD están los buenos alumnos y era una idea que quizá deberíamos recuperar en el 2024 y que tiene que ver ya con muchas de las lecciones que tú planteabas porque de alguna manera comillas ponía el valor en seleccionar a los mejores alumnos y el CEU decía yo tengo a los mejores profesores capaces de convertir en buen estudiante y en buena persona en un sentido integral del término a casi cualquiera no diría cualquiera pero a casi cualquiera quizá se ha perdido ese enfoque en la dinámica de construcción de los proyectos universitarios y fruto seguramente de las circunstancias del contexto que tú bien apuntabas en relación con las dobles titulaciones de las que me siento aludido porque yo aquí trabajé mucho en ello en el origen del concepto de la doble titulación estaba la idea en el fondo de la construcción del edificio del BBVA que tú has configurado pero cuando concebíamos una doble titulación entre periodismo y ciencias políticas estábamos precisamente pensando en esa idea de un estudiante que va entrando en diferentes puertas de eso yo recuerdo a algunos de mis primeros alumnos de doble titulación a los que yo tutelaba a los de toda la facultad porque yo era el ideólogo de esta aventura que me decían me voy a volver loco porque por la mañana estoy en una clase de innovación creativa y por la tarde macroeconomía y esto me trastorna la mente yo decía precisamente ese trastorno es el que queremos provocar en ti otra cosa y aquí estoy de acuerdo contigo es que el desarrollo del fenómeno de la doble titulación ha degenerado en combinatorias que parecen casi imposibles porque buscan como instrumentar la multiplicidad de empleabilidad futura del egresado más que la configuración de una visión más abierta de la disciplina que era un poco el origen que nosotros teníamos y por último eran tres cosas yo estoy convencido de que esta idea que has expuesto de un primer curso totalmente diferente totalmente abierto totalmente interpelador al estudiante sería una oportunidad de futuro que seguramente al principio nadie entendería como al principio nadie entendió las dobles titulaciones pero que rompería el esquema del estudiante cuando llega de la universidad y que le generaría el hábito a otra manera de entender su trabajo su pensamiento y su progreso y seguramente llevaría que de vez en cuando abriese una puerta para entrar a escuchar una cosa diferente de hecho tenemos contrastado en el grupo CEU en todas las universidades que la mayoría de nuestros estudiantes es un estudio reciente de hace un par de años consideran que el primero en casi cualquier titulación es un tercero de bachiller porque no notan la diferencia no notan la diferencia ni en lo metodológico notan la diferencia en el tipo de espacio en el que trabajan y el espacio también configura una forma de aprendizaje y notan la diferencia en la relación docente-discente y a mí esto me parece un problema a futuro porque si en el primer año en que accedo a ese lugar llamado universidad no noto ninguna diferencia del lugar del que venía seguramente adquiero un hábito de aprendizaje para los siguientes años que no es acorde con lo que la universidad necesita es cierto que esta idea tuya de la que yo participo requeriría de mucha pedagogía a las familias y mucha pedagogía a la sociedad en general pero yo creo que es una clave y una línea de futuro Bueno, pues muchas gracias has hablado de tres cosas en las que estamos completamente de acuerdo incluso en lo de las dobles titulaciones porque es decir lejos de mí la idea de que todo sea movimientos pendulares y ahora pues quitamos todas las... no pueden tener sentido por ejemplo periodismo me parece que es una carrera combinable porque efectivamente los periodistas se pueden especializar pues periodista que se dedique a salud estoy pensando ahora o que se dedique a ciencia o que se dedique a fiscalidad no le viene nada mal tener unos estudios adicionales o sea que eso y además bueno efectivamente son productos diferenciadores del mercado o sea eso está claro pero que efectivamente yo creo que se había instalado la idea de que si tú eres un estudiante de bachillerato brillante no puedes hacer solo un título porque claro tú tienes mucha más capacidad y esa idea sí que no me parece buena en absoluto has hablado del tema yo también estoy de acuerdo en primer lugar que los profesores han dejado de ser hasta tal punto el valor supremo que teníamos sin perjuicio que no quiero decir con eso que ahora los profesores sean malísimos pero que antes era algo efectivamente que era un reconocimiento de la sociedad y eso insisto tendría que estar en la cabeza de todos los que toman decisiones acerca de la selección del profesorado y ayer hoy hay una charla de alguien que decía que el mercado era muy favorable al mercado y que el mercado cura muchas enfermedades y a lo mejor nos cura esta también porque claro efectivamente si en el mercado ahora la gente tiene más opciones pues nos vamos a tener que poner las pilas y efectivamente traer gente bajo condiciones atractivas y ser atractivos para que vengan a trabajar eso está clarísimo y unido a eso en ese curso del que hablamos que insisto yo quería sobre todo lanzar la idea no tampoco decir cómo tiene que ser pero bueno en definitiva la idea de que es un curso rompedor transformador que efectivamente cambie al alumno para que luego ya en el resto de los cursos todo vaya rodado de hecho yo prácticamente que ese curso sí que lo haría selectivo pero después yo ya me olvidaría de convocatorias y de historias usted ha pasado este curso usted es de los nuestros y usted sale de aquí con título ya tenemos un compromiso usted y yo ahora hay que pasar ese curso y luego también bueno ya que estamos hablando de esto también yo estoy observando unas ciertas carencias sociales de los alumnos en su relación no solo con los profesores sino entre sí ellos vienen con unas expectativas que muchas veces no sé si no se ven colmadas en la universidad a veces el grupo es demasiado pequeño los alumnos son bueno pues no llegan a interaccionar es verdad esto pues es una consecuencia de la pandemia todavía de haber sido tener ciertas costumbres de aislamiento entonces bueno pues en ese curso también eso se puede fomentar y crear lazos que pues desde el principio digamos tengamos gente más alineada y gente más admitida no recuerdo ahora la tercera cosa que has dicho sí, no las dobles situaciones están así pues estamos esencialmente de acuerdo claro que sí sí, otra vez yo en relación a lo que hablabais ahora del curso este a mí me plantea dudas no quiere decir que lo voy a amar sino que me plantea dudas porque bueno es cierto que en muchas titulaciones lo que hacemos es una preparación profesional y eso de alguna manera probablemente la retrasaría pero sobre todo también que igual es la bondad que podría tener ese curso es por los alumnos que llegan los que como José, Amiguedo y yo tenemos ahora alumnos en segundo de bachiller acaban de terminar hemos sufrido el segundo de bachiller y vamos a sufrir la preparación de la selectividad pues son unos alumnos que vienen muy mediatizados o sea muy no sé si formados o deformados trabajan mucho saben mucho de muchas cosas y muy poco de otras y luego además en muchas titulaciones como están sometidos a una presión tremenda por la selectividad cuando llegan a la universidad es una liberación y tenemos alumnos que muchas veces en primero lo dicen estudian menos por supuesto que en segundo de bachiller donde va a parar eso es general yo lo he oído a todos mis hijos desde luego eso es general y entonces es cierto que falta una madurez de los alumnos que no sé si ese curso tal vez la podría proporcionar no lo sé no tanto tal vez en conocimientos pero sí en manera de de afrontar la no sé la universidad el estudio su futuro no sé sí no se trataría de un curso exigente en el sentido de que venís aquí como no sé hacer la mira en las coes venís aquí a sufrir cada día y estar no es esa cuestión es un cambio de mentalidad sobre todo realmente esto no es el colegio esto no es enseñanza obligatoria por ejemplo esto ya es otra cosa y aquí estamos para pensar sobre todo entonces si a lo mejor las carencias vienen porque no sabemos entender lo que se lee eso yo creo que es general ni sabemos ni leemos ni menos aún escribimos pues ni tenemos una formación matemática de verdad porque en España la gente sabe lo que es una integral pero tú le das un porcentaje y se marea entonces no sé vamos a construir las cosas un poco en orden entonces ese curso yo haría esto es una cierta cambio de forma de hacer las cosas sobre todo de forma de afrontar la formación no es tanto el que sea muy exigente por volumen sino por sistemas y yo no tengo la receta es decir que es más una invitación a que demos algo que no está dando nadie y que bueno pues cuando venga esta crisis que viene sobrevivirán los que ofrezcan cosas interesantes es decir que se nos van a ir todos van a desaparecer los alumnos que vienen al que preguntéis ¿por qué estudias aquí? ¿por qué no me dios la media para la pública? pues ya sabéis que ese desaparecerá ¿qué tal? soy Enrique Anrubia yo soy filósofo mi pregunta es muy sencilla ¿hay una crisis de la universidad dentro del propio profesorado? o sea profesorado que no es propiamente universitario lo puedo traducir de una forma más amable y es yo encuentro muy dificultoso encontrar en los despachos de mis profesores conversaciones netamente y puramente académicas tienes mucha razón es que como dicen a veces los obispos de lo que sucede con la religión la secularización está dentro sí efectivamente falta mejor espíritu universitario en los propios profesores entender lo que es la institución la universidad entender lo que es ser universitario eso es importante es decir no que no llegar aquí como un empleo más que en fin es lo que me he conseguido encontrar y ya está y si has llegado así intentar o que alguien te explique que hombre esto es una cosa un poco diferente que tiene otros otros ribetes sí eso además va por barrios efectivamente pues en las yo creo que en facultades donde a lo mejor es más formación de profesionales hay más contacto con el mundo de la empresa la empresa ataca muchísimo y muy duramente la universidad con yo digo una charla que vi hace poco dentro de nada decía ya pues la formación la harán con mucha mejor calidad las empresas y tal y la gente dejará de ir a las universidades no digo yo que no tenga su parte de razón en la crítica pero es fundamentalmente una falta de comprensión de lo que es la universidad que no es algo que pueda sustituir y eso puede ser un filtro también a la hora de que nosotros pensemos que vamos a hacer en el futuro que vamos a ofertar ese filtro pero esto lo va a poder hacer cualquiera un chiringuito o un robot o no porque si lo que ofertamos o lo que estamos pensando en hacer está al alcance de un centro educativo que monte una gran compañía o de una enseñanza online que haga la inteligencia artificial pues eso mejor no meternos porque esto efectivamente no es de nuestro negociado pero sí yo creo que de alguna manera también falta aunque se han hecho cosas aquí también más formación del profesorado no tanto en habilidades docentes sino de lo que es el propio espíritu universitario porque al final esas cosas cuando se convierten en mayoritarias se acaban perdiendo precisamente para ese espíritu universitario hacemos esta serie de conferencias y la seguiremos haciendo ahí además en lo que has contado del mercado y del profesorado y de que en las universidades públicas hay más plazas disponibles y que las va a haber masivamente y que también hay más competencias en las universidades privadas además hay otro efecto y es que por imposición legal las cosas como son nosotros tenemos que reinvertir mucho en investigación y tenemos y habilitamos a nuestros profesores para hacer una carrera académica que les pone en condiciones de irse con lo cual el asunto está servido y está servido en los próximos años y además a mí me parece que es una tesitura difícil pero que al mismo tiempo nos va a obligar a hacerlo mejor aunque no queramos que es convertir nuestras universidades en destinos profesionales apetecibles y no en gente que hace bien lo que no tiene más remedio porque tiene la obligación de hacerlo que es un poquito como todavía estamos sino no en generar entornos científicos de excelencia generar destinos profesionales que tengan un diferencial reputacional positivo y no tenemos además escapatoria porque hasta ahora la viabilidad por así decir de de la gama media estaba estaba sostenida pero esa viabilidad de la gama media se está acabando como dices cualquier persona lo hemos hablado en el taxi cualquier persona que coja las titulaciones que tiene cada universidad y vea en qué titulación el porcentaje de alumnos que están aquí porque no pueden estar en otro sitio está no digo ya más allá del 50% sino cercano al 50% puede poner fecha de cierre de esas titulaciones puede poner los próximos 10 años después de equivocar en dos antes o después pero te puede poner si hay que ser un destino si hay que ser un destino de primera opción y donde no lo consigamos no vamos a sobrevivir también hay que convertirse en un destino de primera opción para el profesorado y por tanto muchas de las cosas que ahora nos parecen inamovibles por ejemplo las cargas docentes inevitablemente se van a tener que ajustar al entorno y el entorno es un entorno universitario donde aproximadamente nuestros colegas tienen dos tercios de la carga docente de la que nosotros tenemos pero eso Javier requiere tal transformación mental y a una velocidad que no se estamos hablando en voz alta ya sabes que esto se graba pero no sé si si tú ves posibilidades de eso si a ese respecto eres positivo optimista no soy es difícil pero no soy tan negativo porque si conseguimos que una persona con vocación universitaria joven aquí pueda desarrollar su carrera académica investigadora en el caso de ciencias incluso un poco por debajo de lo que podría hacer en la universidad pública porque es inevitable que la carga docente sea mayor y económicamente también tiene digamos una perspectiva porque no solamente como están las remuneraciones de adentrada sino que la perspectiva de evolución es bastante extraña bastante oscura y no muy alagüeña actualmente ¿no? si esa perspectiva de evolución económica no es muy diferente que en la universidad pública un poquito superior y digamos las perspectivas de desarrollo científico pueden ser incluso un poquito inferior ya con eso vamos a ganar ¿por qué? porque bueno hay que ver también cómo está la universidad pública es decir es un lugar donde el ambiente no es el mismo donde tampoco hay dinamismo en el fondo yo lo que más agradezco de aquí es que montamos un título de no sé qué pues lo montamos montamos un seminario de tal lo montas que tengo menos gente en el laboratorio pues hago lo de ciencia y fe y hace 12 años empecé con eso y lo he hecho y escribes libros y los presentas y los haces o sea es que son cosas que el propio laboratorio es decir hacemos una reforma venga tal mucho más rápido yo cuando estaba en la Complutense era te desesperabas ¿no? y sigo muchos amigos allí y les veo y hablo con ellos y cuando hablo con ellos y las cosas que me cuentan digo verdaderamente en mi mi área de conocimiento ha entrado un profesor nuevo procedente de la Universidad Autónoma joven y de 31 años bueno hubo una serie de problemas este año motivados por cuestiones de docencia plus y tal que no voy a reservar a contar pero llegamos a temer que se fuera y es excelente está desarrollando una investigación excelente los alumnos están contentos con él vamos va a ser en mi grupo de trabajo claramente el sucesor y yo le tanté un poco oye no estarás pensando me dice de aquí no me voy a no ser que me maltraten mucho porque tenéis un ambiente magnífico porque aquí se puede trabajar porque si quiero cambiar una cosa en una asignatura la cambio lo hablo lo hablamos entre nosotros sacamos las cosas esto yo vamos me tendréis que maltratar mucho para que me fuera o sea que yo no lo veo tan mal es decir es por fin no estamos de acuerdo en el bueno estamos básicamente de acuerdo Matis pues nada Javier muchísimas gracias ha sido realmente interesante hemos seguido la línea de discusión a mí me ha gustado particularmente tu exposición me ha sido muy completa muy equilibrada y con muchas líneas para seguir discutiendo y viendo y además hecha desde el mismo punto de vista que es alguien de la casa que apuesta por la casa y que quiere que esto mejore lo mejor posible muchas gracias también a los profesores yo creo que la siguiente es la de Eloy ¿no? que ha ido Eloy y es que estaría bien que no nos contraprogramáramos los jueves normalmente hay unas actividades de investigación de seguindo o bien Journal Club o trabajo Work in Progress de laboratorio o especial seminario seminario especial y hoy había entonces de hecho pues se ha ido gente se ha ido Eloy se ha ido Juanjo Quereda porque a la una había había esas entonces para para el año que viene a ver si puede ser que no coincidan en el mismo día ¿vale? Coordinación es otra de las problemas gracias gracias a vosotros Gracias a vosotros